Momento de hablar de vinos dulces. Yo sé que es un tema polémico pero me parece que es interesante contarte los distintos tipos de dulces que puedes encontrar en la góndola. Yo acá hoy tengo un dulce natural, un dulce natural de álamos y un cosecha tardía de Norton para contarte las diferencias. En este caso en el dulce natural se hizo la cosecha en el punto justo de la uva y en el proceso de fermentación lo que se hizo fue cortar la fermentación. Es por eso que este vino va a tener menos gradación alcohólica. De hecho este tiene 7,9% de alcohol. Mientras que en cosecha tardía, como el nombre lo indica, lo que ocurre es que las uvas se dejan sobremadurar, se empiezan a pacificar en la planta, pierden algo de agua y entonces cuando se fermentan queda una alta cantidad de azúcar residual dentro del vino con un nivel alcohólico un poco más alto que el del dulce natural. Son dos vinos dulces, este un poco más fresco, este un poco más meloso, ambos tienen contenido de azúcar residual pero son dos procesos productivos totalmente diferentes.